Una mujer fue encontrada sin vida en un callejón de Bilwi en el Caribe Norte, la madrugada del domingo. El cadáver de María Emilio Cepeda, de 33 años, fue hallado a pocos metros del Consejo Electoral, en el barrio Aeropuerto. Según los primeros informes, la víctima presentaba signos de golpes y se encontraba desnuda en el lugar, lo que ha llevado a la Policía Nacional a abrir una investigación para esclarecer los detalles de su muerte. Familiares de la víctima trasladaron el cuerpo a su vivienda para velarla sin que se haya confirmado aún la identidad de los responsables y si se trató de un abuso sexual. Esta muerte se suma a una preocupante cifra de femicidios en Nicaragua que han superado los 60 casos en lo que va del año, según el más reciente informe del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. De los 63 femicidios, 47 han ocurrido dentro del país y 16 víctimas nicaragüenses han sido asesinadas en el extranjero. Cuatro ciudadanos nicaragüenses han perdido la vida en Estados Unidos en distintos incidentes, en el mes de noviembre, incrementando la lista de fallecidos de este año según datos recopilados por Texas Nicaraguan Community. Miguel Flores Vázquez, originario de Boaco, fue hallado sin vida en Illinois el 2 de noviembre. Flores migró en busca de mejores oportunidades para su familia y sus tres hijos, pero su sobrino lo encontró sin vida en circunstancias que aún no han sido esclarecidas a la espera del informe forense. Por otro lado, Francis Rizo, de 32 años y procedente de Wigwily, Ginotega, sufrió un accidente el pasado 31 de octubre en Colorado. Fue atropellada mientras cruzaba una calle para abordar su transporte hacia el trabajo y tras ser ingresada en un hospital, los médicos declararon que presentaba muerte cerebral. En otro suceso ocurrió el 7 de noviembre. Jordan Antonio Gutiérrez Castillo fue encontrado muerto en Colorado tras ser reportado como desaparecido dos días antes. La policía localizó su cuerpo en circunstancias que continúan bajo investigación. Este 8 de noviembre, Pedro Manuel Pineda, de 37 años y originario de Nagarote, León, fue reportado fallecido por su pareja en Washington. Pineda, quien había emigrado hace un año y medio, aparentemente tomó la decisión de quitarse la vida. Su deceso deja en orfandad a tres menores en Nicaragua. Una serie de pérdidas materiales valoradas en varios miles de Córdobas dejó un incendio que afectó un taller artesanal de pirotecnia en el municipio de Nandasmo, ubicado en el departamento de Masaya. El incidente ocurrió en el reparto José Napoleón García, donde se localiza el taller, propiedad de Gustavo Adolso Contreras Sainz. El fuego destruyó ocho toros encuetados y un lote de 576 cohetes. Productos de fabricación artesanal que, debido a sus materiales inflamables, resultaron afectados con rapidez. El siniestro alarmó a los habitantes cercanos, quienes notificaron rápidamente a las autoridades, permitiendo la llegada de los bomberos para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas. Afortunadamente, el incendio no dejó personas heridas ni víctimas humanas. En cuanto a las causas del siniestro, tanto la policía como los equipos de bomberos están llevando a cabo una exhaustiva investigación para determinar el origen del fuego.